En los años 2000 llegó Pedro el Escamoso a la televisión colombiana, una novela que sin duda marcó varias generaciones y que incluso en la actualidad sigue siendo muy famosa en Netflix. La interpretación de los diferentes actores llegó a enamorar a muchos colombianos que se conectaban con la producción todas las noches. Sin duda alguna, quien más brilló en esta novela fue Miguel Baroni, quien le daba vida al personaje principal de esta historia. Tras varios años de su final, el actor reapareció en sus redes sociales de un momento a otro. Sin embargo, no era ni la sombra de lo que fue. Su cuerpo ya no estaba esbelto, ni tenía la contextura física con la que derritió a muchos cuando actuó en Pedro el Escamoso. Aún así, el actor no lucía tan terrible, aunque claramente su estado había alarmado a muchos. Sin embargo, la vida de Miguel Baroni siguió pasando desapercibida para muchos hasta ahora. Y es que recientemente se hizo viral un video donde se le ve el actor sumamente delgado, más que unos meses atrás, casi que está en los huesos. En el video publicado se le ve a Miguel Baroni bailando una de las típicas canciones de Pedro el Escamoso. Sin embargo, sus movimientos se ven muy extraños. Lo triste del caso es que el actor está lejos de ser lo que fue en algún momento y parece que ya quedaron muy atrás los años en que fue uno de los galanes de la televisión colombiana. Obviamente, por la edad.